En una cantina que halle En mi pueblo donde algunas noches voy a emborracharme Una vieja mesa me ha visto llorar Y cantar canciones para olvidarte Un viejo guitarrero conoce mis penas Se acerca y me ha dicho no llores por ella Ya búscate otra, otra que te quiera Y esto te lo digo porque tu alma es buena Queriendo olvidarte me paso la vida En esta cantina solo emborrachándome El tiempo ha pasado y aunque no lo creas Ni con estas copas lograré olvidarte Que ánimo compa Queriendo olvidarte me paso la vida En esta cantina solo emborrachándome El tiempo ha pasado y aunque no lo creas Ni con estas copas lograré olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!